¿Sabías que Argentina jugó ante Nigeria cuatro veces en mundiales y cuatro veces le ganó? Pero para mí esta vez gana Nigeria, que el año pasado ya le ganó al equipo de San Paoli. 1-0 para Nigeria. Esta es mi jugada ganadora para la polla Totus. ¿Cuál será la tuya? Ingresa a totus.com y entérate de cómo ser uno de los 200 ganadores.